Ayer, día 14 de marzo de 2023, un avión de combate Suhoi-27 de la Fuerza Aérea Rusa chocó con un dron Reaper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, mientras este volaba por el Mar Negro. Según informan desde Washington, el dron se descontroló y terminó por estrellarse, mientras que el avión ruso pudo aterrizar. Desde Washington también dicen que el caza se puso delante del dron y comenzó a echarle combustible encima y hacer maniobras agresivas delante para hacerle perder el control y que posiblemente incluso entraran en contacto. Sin embargo, por otro lado, los rusos dicen que no hubo contacto entre las aeronaves y que no se utilizaron tampoco armas para derribarlo. Bueno, esperemos que la cosa no escale más.